¡Suscríbete! 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 Yo nunca he tenido quien te vici a piades Soy una plumita, soy basurista, ya no estrenaré ¡Ay, cuánta amargura! Siempre a recordarme ¡Cuánto guerrillo! ¡Cuánto esperaba! ¡Cuánto quisárame! ¡Ay, tu madre te va volando, te va volando por un desierto, por un desierto! Buscando el pez, encontré los casos, encontré los casos Buscando el pez, buscando el pez, encontré el dolor